Yo les pediría que el pueblo del 30 de Agosto siga como estaba, porque está muy lindo y hermoso, y estoy muy conforme con lo que estábamos. ¿Sí? ¿Estás muy conforme? Sí, muy conforme. ¿Qué le falta? Y faltan algunas cositas, como ser... no andaría mal una fábrica, o sea, trabajo para la gente que hace falta. ¿Está limpia la ciudad? ¿Cómo la ve? Límpia, sí, limpia, sí, pero hace falta algo más. ¿Qué le pediría al delegado que asume? Siempre le falta algo el 30 de Agosto. Por ejemplo, algo puntual que usted le... Ah, lo falto, lo falto, el asfalto. Se está estropeando mucho y nos hace falta que lo mantengan y que... Pero después en general está bien, qué sé yo, como en todos lados. Siempre hace falta, como en una casa, siempre hace falta algo. Pero en realidad estamos bien. Qué sé yo, trabajo y contención para la juventud. ¿Sí? Y trabajo para la gente. Sí, eso es lo que... Y la colaboración de la gente, la participación y la unidad, que es lo importante. Faltarían muchas cosas, pero... Y el tema del asfalto y eso, pero bueno, eso lo tenemos todos dentro de lo que es. El pueblo en sí siempre trata de pedir algo que realmente está deteriorado, pero bueno. Pero después, el resto, las demás cosas, yo creo que está bien. El pueblo está limpio, se mantiene bien dentro de todo. Yo estoy contento porque está bien el pueblo. Necesitaríamos vivienda, un poquito más de trabajo. Pero en sí, el pueblo está lindo. Porque si nos remontamos a muchos años atrás, nada que ver. A mí me encanta el 30 de agosto este. Me parece que está bien el pueblo. No hay que pedir mucho más. Hay mucha unión. Hay mucho trabajo. Uno ve que está bien el pueblo. Me parece que no hay nada que pedir. ¿Te faltaría algo, por ejemplo, vivienda, asfalto, empleo? ¿O ves que eso más o menos está bien? Yo creo que sí, que han traído. Pero pasa que, bueno, dependemos de Trenquilauques, ¿no? Viene lo que realmente dejan. Pero gracias a Dios me parece que está todo muy bien. Algo que me gustaría que haya un consejero barrial donde uno pudiese acercar los problemas particulares de cada barrio y tener más contacto, nada más. Eso es lo que serviría para que la gente pueda ver mejoras cada uno por donde vive. Trabajo, viviendas y arreglar las calles.